¡Hey! Buenas tardes, aquí Willy Reyes. Comentando estamos de vuelta con un nuevo episodio de Universo Wigeta. ¿Qué tal, Wigeta? ¿Cómo estás? Pues sinceramente un poco cansado porque he estado toda la noche viendo un poquito cómo la gente apoyaba el primer episodio de nuestra serie animada de Wigeta, que hemos llegado a más de medio millón de suscriptores y más de medio millón de me gusta y más de un millón de visitas en las primeras 12 horas, Willy. ¡Qué locura! La verdad, estamos grabando esto por la mañana, el canal tiene 700.000 suscriptores. Aquí ya hemos llegado a 700.000. No, no, es que yo no he visto 600.000, o sea, yo directamente vi 570.000 y de repente es 300.000. Wigeta, Wigeta, me meto, Willy, y te confirmo. ¡Efectivamente! ¡703.000! Es que es una locura. ¡Pu! Que igual tenemos que hacer el especial 777.000. ¡777! ¿No tengo nada preparado? ¡Ay, qué nervios! De verdad, otra vez. ¿El episodio 2? El episodio 2, exacto. Bueno, ¿el episodio 2 cuándo saldrá? Que mucha gente no lo pregunta. Hombre, la idea es... Mira, si llega el millón de me gustas... No digas tonterías. No digas tonterías. No, el episodio 2, la idea era sacar un episodio, tres episodios en diciembre. Igual se nos lía y sacamos solamente dos, pero bueno, como máximo en 10-15 días, o sea, en máximo dos semanas habrá nuevo episodio. Exacto, máximo, máximo, ¿eh? Cuidado. Y bueno, Willy, cuento un poquito para todos aquí, que por cierto, que también tienen que apoyar esta serie, que es que estamos al tope, ¿sabes? No, no, es que la gente está con lo me gusta que nos regala. Se nota que es Navidad, ¿eh? Efectivamente, y como buenos navideños, en el anterior episodio lo que hicimos fue secuestrar a los aldeanos cariñosamente. Efectivamente, de hecho, como estáis viendo aquí, tenemos dos aldeanos y nos han dejado bastantes comentarios la gente, que hay que agradecerlo, ¿eh? Sí, 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 muchos comentarios y consejos. De hecho, nos dijeron, mira, aquí tengo unos que he puesto antes. Mira, hola, consejos que veo que no les ponen muchos. Con dos aldeanos hacen un imperio de aldeanos, solo es cuestión de que pongan camitas en cierta zona y darles trigos, papa, etc. Papa, imagino que son patatas. Cuando ya tengan, si no me equivoco, cuatro aldeanos, eviten pegarles. Es complicadísimo, tío. Ya que se genera un gol en y los mata, eso no te preocupes. Alguna palicilla le tenemos que dar. Las abejas, con toque de seda, traen paneles. De preferencia pongan hogueras debajo de estos para que no se enojen ellas e incluso... Sí, lo de las abejas es para que cuando se enfadan a veces, pues lo pones ahí y ya está. Le pones una hoguerilla y el humo las atonta. Eso en la vida real. Aquí en Minecraft, pues, simplemente las pone bien. Yo lo que haría... Dime. ¿No has enseñado la laguna esta? Dime. Esto lo hemos decorado un poquito. ¡Ya picaréis, amigos! ¡Ya picaréis, amigos! ¡Ya picaréis! Mira, ¿qué te parece? A ver, parece una laguna. ¿Hiciste mejor la laguna del juego del toque? Ya, bueno, pero es que esto es una lagunita... Un vídeo que todavía no han visto. Esto es una lagunita que todavía no está... Es para los aldeanos, que está bien, ¿sabes? Está guay. Vale, Willy, ¿qué tienes pensado hacer aquí? Porque tiene pinta de que esto lo hemos allanado para hacer algo increíble. Hoy, ¿un invernadero, quizás? No. Esto es como el marido de la reina Victoria, Alberto, que dijo, vamos a hacer un palacio de cristal. ¿Un palacio de cristal? Bueno, pues efectivamente... Sí, sí, pero ¿ha visto cómo he metido una referencia aquí histórica? Es que estoy viéndome series de estas antiguas de Netflix. Bueno, de tu año, de tu época, sí. Sí. Vale. Entonces, la reina Victoria, su marido, Alberto, el del culo abierto, tenía ganas de exponer, hacer una superexposición, ¿sabes? Y se creó en Inglaterra el palacio de cristal. Y nosotros vamos a hacer un palacio de cristal... ¿Y cómo se creó? ¿En plan por arte de magia? ¿Por generación espontánea? No, necesitar... Él quería ganarse el favor del pueblo, como quien dice, ¿sabes? Y no estar siempre a la sombra de su mujer. Pero claro, tu mujer es la reina, pues entonces, hijo mío, te ha tocado vivirlo. Entonces dijo, oh, ¿sabes qué estaría de lujo? Hacía un palacio de cristal. Y bueno, después de varios inventos y tal, dijeron, es que el palacio de cristal se puede desmontar. Que hacen una estructura que no llevase mucho tiempo hacerla, entonces el de cristal era sencillo de hacer. Y por eso el palacio de cristal. Increíble. Y además, ¿sabes cuál es el problema que tenemos aquí? Fue todo un éxito, dime. Que no tenemos abeja. ¿Dónde está la abeja? La abeja se fue. Por favor, ¿dónde está la abeja? ¿Había una abeja aquí? ¿No hay abeja? Ya, tío. Yo creo que es porque estamos dejando el servidor abierto, Vegetta, y le está pasando algo a la abeja. Y no, que lo cerré anoche. Algo le está pasando a la abeja. Bueno, vamos a hacer esto, si te parece bien. Y si no, también con madera de abedul, que es una madera clarita. Y utilizaremos después... Bueno, voy a ir ya por madera de abedul. Haz tú si quieres la estructura. Hago la estructura. No me lo diga dos veces. Estoy horneando lo que viene siendo arena para sacar cristal y también voy a ir a talar madera de abedul. Clarita, clarita, clarita. Clarita, clarita. Tú sí que sabes, muchachote. Vale, hacemos esto, perfecto. Hay que ver la cantidad de cosas. Tengo muchas ganas de ir al líder, ¿eh? Bueno, bueno. Yo, si te soy sincero, no. Diría, sustraba, Vegetta, ¿no? No. ¿Sabes por qué? Porque estoy bastante feliz con cómo está quedando esta zona. Estoy muy contento. Tú piensas que llevamos... Es que no estoy poniéndolo... Me he dado cuenta. Que no he puesto la numeración de los episodios. Sí, se me ha ido, se me ha ido. He puesto... No sé cuántos episodios llevamos, ¿vale? ¡Hoy! Pero... Pero sí que es verdad que en pocos episodios estamos creando una especie de imperio en un momento. De hecho, trigo necesitamos para darle de comer a los... Digo, perdón. Yo no sé cómo se les da a los aldeanos comida. ¿Cómo? ¿Cómo se les da comida a los aldeanos? Clí derecho. Tú le das clí derecho. Oh. Sí. Sí. Oh, Willy. Atento que si viene el ogro que consigo. ¿El ogro? Oh. ¿Dónde estás? ¿No lo has visto el ogro? Pillando arenisca, nada. No me sale ni el ogro ni me sale... Ya, arcilla. Perdón, me pillo arcilla. Estoy pillando ahora un poquito de arena para los cristales. Porque si queremos el palacio de cristal... Vale, pero es que ya había arena. Ya había cristal. Ah, pues estoy pillando más. Es que no puedo hacer todo en esta vida. Ahora, cuando me den la madera, te hago la estructura. La estructura está hecha. No, no está hecha. Está hecha. Vale, es que luego la quiero de forma medio escalonada, en forma de arco. Vamos a hacer el palacio de cristal. Pues empieza a venir, empieza a venir porque el palacio de cristal creo que no... Estoy yendo, estoy yendo. Vamos a dormir, que por la noche hay que descansar. Bueno, pues Willy, ahora que estamos aquí tranquilamente construyendo y pillando objetos... Qué feo lo que estás haciendo. Lo importante es comentar que también la gente tiene que saber que estamos muy orgullosos, de verdad, de cómo ha quedado el episodio finalmente. Y en un futuro diremos como... Bueno, hay mucha gente que ya está haciendo teorías y ciertos easter eggs los está encontrando, ¿eh? Sí, porque hay cosas escondidas. Hay cosas escondidas. Uno, dos, tres. Simetría. Uno, dos, tres. ¿Alguien encontró que tu casa era simétrica en el episodio? Sí, claro, eso está bien. ¡Uh! Se te ha liado aquí el panal este de abejas, ¿eh? Sí, lo que haré será... Bueno, ver si hay abeja adentro porque creo que no la hay. Entonces, pues moverlo sin más. Vente a dormir. Voy a dormir. He de decir que dentro de lo malo no está tan mal como lo estás haciendo. Ahora quiero hablar de lo que me ha parecido la actitud de la gente respecto al nuevo episodio. Sí, por cierto. Antes, te corto un momento. La voz a él les ha gustado bastante, ¿eh? Con la tontería. A eso me refería. Había gente, vejete yo, nerviosos de... A ver, nuestra idea era que nos hubiesen enviado alguna parte del episodio para haber podido enseñarosla y haber creado ese hype. Y también haberos enseñado pues un poco cómo iban a ser las voces de los personajes y no os asustaréis. Y de repente vemos que en el hashtag de Twitter, ¿sabes? De repente hay gente agradeciendo a los dobladores por su buen trabajo. Ahí, vejete yo, estamos en el grupo con el estudio de animación y diciendo no nos lo creemos. No nos lo creemos, los suscriptores que tenemos no nos lo merecemos. Bueno, si no nos lo merecemos, es lo que te digo. O sea, increíble, de verdad, ¿eh? O sea... Espera, a ver, no te lo mereces tú. Espectacular. Yo, sinceramente, no me lo esperaba. La verdad, hay que decirlo, no me lo esperaba. Es que de repente todos los comentarios positivos les han gustado. ¿Sabes lo que sí que creo que va a funcionar súper bien? No. Los libros. Mucha gente queriendo libros, ¿eh? Hombre, esto pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. O sea, es como una... Ojo, aquí hay algo invisible. ¿Una araña, tal vez? Sí. Pero ha sido como una idea de 3000DQ para al final... Es como, ¿sabes? Para también promocionar los libros. Sí, sí, sí. O sea, nosotros queríamos que la serie estuviese ambientada en los libros, porque muchos los habíais leído ya. Y al final el resultado es que ahora ha visto más gente la serie que los libros y la gente ahora se comprará los libros para saber qué está ambientada o qué esperar de los libros, ¿sabes? De la serie. Exacto. Pero que volvamos a decir que está basado en ese mundo, como quien dice, pero que no... Son historias independientes. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y no lo habíamos aclarado, ¿eh? Pero no tiene nada que ver más que, bueno, son los personajes. Algunos habrá... Hay guiños, evidentemente, pero que podéis leer libros y son historias totalmente distintas y ver los episodios y ver los episodios sin enteraros nada porque no hace falta, ya que no hace falta ver los episodios para leerse los libros y al revés. Exacto. Ahí pillo el concepto. Bien explicado, güey. Más o menos. ¡Opale! ¿Qué te parece la entrada a nuestra zona? La verdad es que ha sido espectacular como la he dejado yo, vaya. Sí, falta esto de aquí, quitarla. Ahí está. Sí, es que todas las esquinas las quitaría yo, ¿eh? No, 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 no. Queda feo, queda feo. Confía, confía. Mejor así. Luego le hago un revestimiento. Ahí se queda la bonita. Vale, no había ni... Aquí no hay abejas. Algo está pasando que está matando a las abejas, ¿eh? Sí, puede ser que sea la polución. Vale, subimos. Ahí estamos. Y esto por aquí. Es que es verdad que las abejas están ahí, ahí, ¿eh? Puede que sean los humanos. Pero tú has visto la estructura que estamos montando. Creo que Alberto estaría orgulloso de nosotros. Hombre, Alberto, el marido de la reina Victoria... Sí, es que la actriz que lo hace es muy guapa, ¿eh? Huele muy guapa. ¿Muy guapa? Sí, tú no sé si la has visto. Y, ¿sabes? Dato curioso. ¿Sabes que son pareja en la serie los dos? ¿Pero a raíz de la serie o antes? No, no. Eran antes novios. Eran antes novios. Y llegaron y dijeron... Oye, ¿y quién te gusta? Vamos a hacer el casting para el chico. Ya te vas a la chica, hijo de ella. Conozco a un chico guapísimo. Mi novio. ¿Y coló? Y coló, coló. A ver, hombre, mejor que hacer de marido y de mujer que alguien que son pareja. O sea, es... Sería súper... ¿A ti no te parecería extraño que tu mujer, futura mujer... Porque técnicamente no sé si esto haya... Tu futura mujer, siendo actriz, se líe con otro? No, a ver... Es que es ficción, ¿sabes lo que te digo? Es decir, tú por ejemplo serías... La pregunta es que la voy a hacer al revés. Tú, por ejemplo, ¿vale? ¿Serías capaz de hacer una escena con otra persona? Y sabes, en plan, sin más, es una escena, es trabajo, ya está. Y luego te vas a tu casa y está... ¿Sigues de índole romántico-sexual? No. No. No sé, yo... Pues algo así, es trabajo. Además, cuando estás en el set de grabación y demás... Como que... No sabes, como que se nota un montón. Porque hay 50 personas mirando y es de todo menos romántico-sexual y todo. Yo soy muy... Para mí, sí. Soy muy clásico, en el fondo soy muy clásico. No podría, oye. Estos labios... Ahora bien. Pero los besos se los dan de verdad. Hombre, ¿tú no has visto cómo la lengua le entra hasta la garganta más de uno? Sí, pero que no sabía... No, no sé. Me suena que de pequeño alguien me ha dicho que no. Se pone un plástico en los labios si quieres. No, pero que me imaginaba que... No sé por qué de pequeño me decían, ¿no? Los besos son de mentira. Sí, sí, es mentira. Y, por ejemplo, en ciertas películas, ¿sabes qué han tenido ahí temita de verdad? Pues ahí ya sí que flipas, ¿eh? O sea, te olvidan tener sexo de verdad. Uy, esas cosas que de verdad... ¿Para qué estás hablando de...? No tienes que decir la palabra prohibida. Sí, de eso estoy hablando. Y lo tienen de verdad. Pero de verdad, de verdad, ¿eh? Pero no deja de ser actuado. ¿Ahí qué pensarías, pichón de mar? Ahí ya me parecería un poco... Excesivo. Así que besito, sí, ¿no? Vale, vale, hay que saberlo. Me parecería un poco raro, la verdad. Estoy poniendo ya en un momento... Pues eso, hay que decir que los que son actores y actrices... Ole, ole por sus parejas, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Sí, bueno, hay que entenderlo. Yo soy muy comprensivo, ¿eh? Ya lo sabes. Yo sí, pero para esas cosas... Yo soy más... Se me haría tan extraño... Que sé que no pasaría nada. Porque a lo mejor dices... Dios, es que mi pareja me quiere, pero... Claro, luego piensas... Uy, es que le he dado un beso y estaba tan rico. Es que, claro, tú imagínate. Sí, Willy. Hoy soy Willy, miradme. Qué guapo soy. Y luego... Cristina a lo mejor está con Brad Pitt. ¡Que no es ahí! ¡Que no es ahí! Bueno, será donde yo quiera, que para algo en mi invernadero. Alberto. Eh, con Brad Pitt. Claro, tú dices, a ver, eh. Soy Guillermo Díaz, pero... Brad Pitt. Pobre Brad Pitt, la verdad, porque se iba a quedar más solo. Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. Eh, Dwayne Johnson, The Rock. Que hay mucha gente a la que no le gusta Dwayne Johnson. Creo que, de hecho, solo te gusta a ti, Dwayne Johnson. Es que es increíble, Dwayne Johnson. Eh... Es que es espectacular. The Rock. Pero vamos a ver, ¿quién nos va a decir yo The Rock? ¿Sabes? Es decir, pues bueno. Pues no sé si te gusta The Rock, pero dices. Pues me gusta, vamos. ¿Quién fuese ese calvo, chaval? Es un músculo. Es que su brazo te... ¿Te dijesen que eres calvo? Sí. O sea, que para ser como The Rock, ¿tienes que ser calvo? Como si ya lo eres, siendo como eres, pues claro, ya que estás por lo menos con esto. Para adelante, para adelante. Por lo menos ya tendrías ese cuervo. Es un calvo. Es un calvo súper sexy. Aquí voy a innovar, eh, Vegetta. Voy a hacer una cenefa. ¿Una cenefa? Sí. Voy a innovar. Cada tres, dos bloques. La famosa cenefa. Uno, dos. Bueno, mientras sea simétrica la cenefa. Escúchame, poco se habla de mi palacio de cristal. Nuestro palacio de cristal. No, no, esto está quedando increíble. Y hay una cosa. Kikirikosa. Eso decía mi abuela. Hay una cosa que no hemos dicho. Bueno, es que hay cosas escondidas, eh, en los episodios de Wigeta. Sí, pero eso se lo hemos dicho, eh. Ya, pero le iba a decir y me he callado porque no le hemos hablado antes. Sí. Intenta hacerme saber qué es, así en plan. Se come. Eh, vale, 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 eh, lo veo. Ya está, no digan más. Se come. En el segundo episodio igual lo ven de nuevo, a ver si lo encuentran. Vale, y también hay una cosa que me ha gustado mucho y es que en realidad se puede utilizar para memes y todo, ¿sabes? Es decir, nuestros personajes. Sí, para todos, la verdad. Es decir, me refiero a muchas escenas y la cara que ponemos, bueno, que ponen los muñecos y demás, eh, no sé, como que me parece muy divertido, ¿sabes? Y a mí, ¿sabes qué necesitamos? ¿Qué? Antorchas. Quiero innovar aquí, Wigeta, pero no sé cómo. Qué bonita cenefa, eh, qué bonita cenefa. No simétrica, pero bonita cenefa. Es simétrica. Quiero innovar, pero no sé cómo aquí del todo, eh. Eh, yo sí lo sé. ¿Por qué no pones? ¿Por qué no pones? A ver, ¿qué haces? Bueno. Ya está. Era lo que querías, dilo. No. Vale. Lo que sí que vamos a hacer va a ser en esta parte poner dos cascadas que caigan de aquí hasta aquí. ¿Cascadas para las abejas? De aquí hasta aquí. No, para el inverso. Nuestro palacio. Que no, que se escapan las abejas. Uy, no ponemos cascadas. Bueno, a ver, podríamos poner una cascada. Yo creo que se escapan las abejas, eh. Vale, vale, pues que se van a escapar por la cascada. Ahora las abejas son de agua, son acuáticas. No, lo probamos y a ver si aquí. Sí, cascada de agua. Seguro que se escapan más dejando. Que tú eres tonto de lava, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, Vegetta. De verdad que se me ha ido un poco la mano. La mano, sí. A ver si se me va a ir a mí la mano también. ¿Me estás amenazando físicamente? Amenazando. Me parece feísimo, eh. Lo acabo de escuchar. Perfecto. Ahí estamos. Willy, vente a dormir, vente a dormir. Antes quería esto. Ahora no quiere nada. Verdad, este niño es... Gracias por lo del niño. Vale. Es que en el fondo no es como seas, sino el alma que tengas. Willy, ¿qué ha puesto? Lava afuera. ¿Sabes qué problema he tenido? Muchos. Ayer me fui a... Bueno, me fui, ¿vale? Sí. Ayer me llegó aquí, por cierto. Sí. Y me dejé un coche en el parking. En el centro de la ciudad. Tengo que ir a por el coche. Porque me ha dado miedo. Porque como estaba nevando un montón, ¿sabes? ¿Estás diciendo en serio? Sí, tengo un coche ahí en el parking. Tengo que ir a por él. Pero, pero... ¿No tiene la rueda de invierno? En ese coche no. Porque lo llevo... Pero bueno, igualmente tiras bien, eh. Tiras bien. Sí, pero bueno. ¿Había necesidad? No. Entonces dije, tengo una mujer embarazada. No hay necesidad. Ante la duda, ante la duda... Claro. Vale. Esto ha quedado increíble. La verdad. Vamos a decirlo. Ha quedado espectacular. Y ahora vamos a decir... Nos vamos a ir sin secuestrar un último... No, ¿sabes lo que me gustaría? Secuestrar a un aldeano. No, 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 no. Cambio de planes. Ahora mismo, además. Pues a mí me gustaba el plan. Bajar. Sí. Hacernos full iron. Y encontrar un diamante. ¡Uh! Vale, esta cúpula... Todo esto lo terminaré para el siguiente episodio, ¿vale? No, no, no. Esto que la gente vea poco a poco el avance, Vegetta. Que no te pueda la ansia. Tenemos que ir... Esto da para muchos episodios. María, María, María. ¡Eh, por cierto! No te lo he dicho. ¿Cómo? ¿Has comprado algo a María? Sí, se lo he comprado. ¿Cómo? ¿De su tío Vegetta? Sí. Le he comprado dos cosas. ¿Qué son? No te puedo decir. Porque eso... Y me han hecho firmar una... Una cartita, en plan... Una dedicatoria. Había que poner. Ah, sí. Muy Cristina. ¿Y qué has puesto? ¿Qué has puesto? Al pan pan, al vino vino. ¿Qué has puesto? Venga, va. María, cuando leas esto... Deberás saber una cosa importante. Tu tío Vegetta es un crack. No, pero eso ya sabrá que es mentira. No quieres aquí hacerte unas espaldas. ¡Y escudos! Escudos, que lo dijo el chaval este. Espérate, que aquí lo tengo apuntado. Mira. Hola, consejos. Primero, dos. Y luego dice tres. Háganse escudos. Ja, 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 ja. ¿Qué es una mesa de guerrería? Lo crafteo. Siento que estamos jugando Minecraft sin saber muchas cosas. Bueno, pero es que la vida se va aprendiendo poco a poco. Uy, esa es la mesa de guerrería para hacer... ¿Cómo es la mesa de guerrería? Mira, esta es la mesa para hacer lo de los nuevos materiales. Claro, es que ahora hay materiales mejores que el diamante. Claro, el obsidiante. No, 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 no. Vegetta, ven aquí. Toma, te voy a hacer la armadura. Te espero en la mina. Ya está, Vegetta. Es que no puede parar. De verdad, es muy pesado. Vegetta, es mi episodio. Eres mi escudero. Te la traes. Soy tu Sancho Panta. ¿Qué quieres que haga? Esto para mí, ¿no? Venga. Hace unos pies. Esta es la mesa de la guerrería. Y aquí creo que solamente vale para las cosas nuevas del Nether. Igual no, ¿eh? Igual sirve para algo más. Pero creo que aquí metes el material nuevo del Nether y... Pero si esto no es solo para el Nether, no. Esto es para mejorar el equipamiento. Esto es para reparar, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, yo diría que sí. Y tú pones... A ver, pon la espada y iron. Sí. Y pones iron y perfecto. Y claro. ¿Se repara? ¡Clin, clín, 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 clín! Sí, claro. ¿Has visto el sonido? No, a ver, dame. Toma, reparado. Ya. Se deja perfectas. A ver, esto aquí... ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, de verdad! Muchacho. ¡Qué mentira! Vale, para eso está el Junke, Vegetta. Venga, vámonos. Claro, es que es de tontería. Estaba esperando que te dices cuenta. El Junke... Hay que ordenar el inventario. Hay que ordenar los cofres que llevamos aquí muchos episodios. Mañana en tu episodio los ordenamos. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Vamos, que me encargue yo en pocas partes. Vegetta, en tu episodio. Oye, tenemos que hacer también una subida en condiciones. Eso sí que lo vamos a hacer fuera de cámara. ¿Qué subida? Ahora te estás bajando. ¿Dónde estás? Yo te he perdido. Claro, es que de verdad, Vegetta. Voy a buscar arena. Tú haces... En la mina, en la mina, en la mina. Es que me sabe mal que vaya a encontrar yo el diamante antes que tú. Y es tu episodio. Ay, de verdad, pobrecito. Bajo al diamante. No, no, es que... A ver si te... No sé ni dónde estás, eh, te lo digo. No, no, ya nada. Me he ido. ¿Dónde? ¿Cómo que te has ido? Pero si te he encontrado. A ver, es por esta mina. Bajamos por aquí. Bajamos por allá. Estamos aquí. Bajamos aquí. ¡Eh! Te encontré. Vegetta, eres una rata. ¡La pilazuri! La pre-charla de Anxley. Aquí se acabó el episodio, eh. En el anterior episodio se acabó aquí. Sí, sí. Qué bien. Vuelvelo a dejar aquí. Si quieres puedo hacer la miniatura de la lava, hijo. La peor miniatura de la serie de hasta el momento. ¿Cómo? Sí, sí. Para mí. Es decir, es que es súper absurdo. Yo cuando vi la miniatura dije, no me creo que Willy haya hecho esto. Es decir, no tiene ningún sentido. Pues sí, porque la gente no se esperaba nada. De hecho... Claro, y justo ahí ya hay menos gente que entro porque dicen, pfff, una cueva. Pues chaval, como me lo he jugado aquí. Vuelvo a decir, no, ya. En el parkour. Cuidado, eh. Que ahí hay un bicho tochísimo. Ostras, ojalá haberme traído... ¡Oh! Primer peto encantado, Willy. ¿Hueli? Vale. Estoy callado porque estoy intentando coger agua. Yo voy a poner el diamante directamente. Eh... Cuando yo consiga el diamante, ¿se acaba el episodio? ¿Cómo funciona esto? Madre mía. No, no, no. Es que estoy... Estoy pensando... ¿Cómo felicitarme? Vale. Madre mía. Qué zona. Qué zona. Esto está hasta arriba de materiales. Pero... ¿Diamantes hay? ¿Qué ha hecho? Qué bueno. ¿Me he puesto en modo creativo de adaptar al F4? ¿Qué es esto? Pero, Willy... ¡Ahora sí que es un tramposo! ¡Ostras! Pero... ¡Mira, mira, mira, mira! Si aprieta el F... ¡Ojo, ojo! He hackeado el juego. Eh, que yo le doy al F4 y no me pasa eso, ¿tú? Pero, Willy, que tienes ahí activado... Empezamos a entender muchas cosas, chicos. No pasa nada. ¿Pero qué? ¿A qué le he dado? No sé a qué le has dado... F3 y 4. Ahí, ahí. Buena, buena, buena. ¿A qué le he dado yo? ¡Que ha salido un menú! ¡Ojo! ¡Ay, mira, mira, mira! F4. ¿Cómo que F4? Es que yo le doy al F4 y no sale eso. F3 y F4 a la vez. Modo supervivencia, moda aventura, moda... F3 y F4 a la vez. F3 y F4 y... ¡Bueno! Esto habrá que mirarlo para dejarlo así para siempre. ¡Modo activo, moda aventura, modo espectador! Pero, ¿a qué botón? Hay que dar al F3 y al F4 a la vez, ¿no? A los dos, sí, sí, sí. Eso solo es para gente con un dedo como el tuyo. Pero que acabamos... Acabamos de hackear. Esto no sale seguramente, como estamos en la última versión, es un hack para los cracks. Sí, sí, sí. Secreto. El palacio del cristal... Es que estamos... Mejor dejarlo. Lo decimos para mi visión. O sea, no sale demasiado. Eh, si no, no. El palacio de cristal y Vegetta, el señor del mal. Exacto. Seguimos avanzando. Pero puede ser el secreto, el secreto. ¿Cómo? El secreto del Minecraft. Minecraft. Bueno, me da pena la verdad, pero Vegetta... Tengo un diamante. ¿Los encontró ya? Logro, sí. ¿Te ha salido? No me ha salido ni un logro. Es un mentirosín. Vegetta no me puede ir sin diamante. Hay series en las que tardamos muchísimo en encontrarlo y otras en las que salen sin parar. Bueno. Se te caen de los bolsillos, sí. Con Fargan se te caen de los bolsillos, la verdad. Yo nunca he visto a nadie con más suerte que Fargan. Ni alguien con tan mala como yo, ¿no? Te imagino. No, la verdad es que no. Eh, Willy. Willy, Willy. Pero ¿sabes qué es lo que compensa la mala suerte? ¿Qué? Ser un crack. ¿Qué? ¿Quién es tonto? ¡Es tontísimo! ¿Qué pasa? Pero, Willy. Pero, Willy, ¿qué más he hecho TP a mí a ti es que no se puede ser tan tonto en la vida? No se puede ser tan tonto en la vida. Ay, 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 ay. Y en vez de arrever, no se ha venido donde estaba. Es increíble esto. Estoy flipando. Más tonto y no nace. Toma, apleta. Más tonto. Otro. ¿Cómo cancelo el TPS del tío tonto? ¿Hay una forma de hacerlo o algo? A ver, me huelo que por aquí hay diamantes. Pero si ya tengo los diamantes. Si había otros tres o cuatro más todavía. ¿Cómo? Sí, hijo, sí. Y me has dejado ir a medio coger diamantes. Vaya envidioso, vaya envidioso. No, es que quería ir contigo para verlos. Al menos así rasco alguno. Pues sí, hijo. Ni el TP. Sállate. Increíble. Es que, claro, como no estoy acostumbrado a usar hacks. Toma, toma, toma. Que consigas el logro. Todo sea así. ¡Diamante! Vale, Willy. Creo que era por aquí. No sé si era por aquí. Ya me he perdido. Ya te acordarás. Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Qué desastre, Vegetta. Hijo de su madre. Lo has intentado, ¿eh? La rata. Pero a ver, ¿sabes lo que quería haber hecho? Haber tirado la lava, venir aquí y hacer TP entonces te hubieses secado. Sí, sí. Tenía toda la pinta. Es que te lo he visto, ¿eh? Tenía toda la pinta de que ibas a hacer eso. ¡Que sigues empeñado! ¡Que sigues empeñado! Pero, Willy, madura. Madura un poco. Eh, Vegetta, hay que limitar esto del TP. No se puede usar TP todo el día. No se puede usar así sin más. Pues deja de usarlo. Y si pongo barra aquí el Vegetta, ¿te mato? Eh, no, Willy. No hagas eso. No hagas eso. Es decir, las cosas serias. Es decir, magias... Chicos, se acaba el episodio aquí. Adiós. Me di.